En Gran Canaria se fusionan los colegios El Drago y Laurisilva, el cortijo, otro colegio, el cortijo de San Gregorio, que es una escuela infantil, un centro infantil, se integra en el centro de primaria Ciudad del Campo, y las unitarias, El Pedrazo, El Rincón y Cazadores, se integran también el alumnado en otros centros del municipio. En el caso de Tenerife, el alumnado del centro específico de educación El Drago, en San Cristóbal de la Laguna, se integra en los centros de educación especial el hermano Pedro, el Inés Fuentes y el González de Aledo. De igual manera, los estudiantes, los alumnos del CEIP Ofra quedan integrados en el CEIP Ofra Vistabella. En la isla de La Palma también afecta a varios centros, el CEIP Tanausú, en el Colegio del Paso, y en Breña Baja, los estudiantes del Fuerte irán a la polvacera. Por último, en La Gomera se fusionan el CEIP Ángel Moreno Urbano y el Instituto Poeta García, creando un CEO en Vallehermoso.